¿Qué tal amigos? Una de las grandes noticias que nos ha dejado esta temporada es el regreso de Euskaltel-Euskadi a la Vuelta, a una gran vuelta, después de tanto tiempo y en el otro día, en los directos de la Vuelta, aprovechamos para charlar con los corredores del actual Euskaltel-Euskadi. ¿Es posible? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que les veamos en el Tour de Francia 2023 que arranca desde Bilbao el 1 de julio? No lo sé, pero sería muy bonito volver a recuperar ese Euskaltel-Euskadi. ¿Cómo estáis? ¿Seguimos trayendo protagonistas al canal? Ya sabéis, podéis dejar ahí abajo un botón de me gusta, el de suscribiros, que por cierto, yo creo que esta semana, a finales de esta semana, subiremos el análisis del recorrido del Giro de Italia, que ya se ha presentado, 16 de diciembre se presentará el de la Vuelta, o sea que ya vamos conociendo todas las grandes, ya podemos empezar a saber qué ciclista tiene que ir a qué gran vuelta la temporada que viene, así que estad atentos, que viene ese vídeo esta semana en el canal, pero ahora toca hablar de Euskaltel-Euskadi, del nuevo Euskaltel-Euskadi, pero que ya recuerda un poco al antiguo Euskaltel-Euskadi, aquel equipo que se fundó en 1994, bueno, la fundación Euskadi como tal se fundó en 1994, Euskaltel llegó en el 97 y que estuvo presente en el pelotón hasta 2013. Muchos años, con muchas victorias, creo que son más de 150 victorias, victorias en el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, muy recordada seguramente por muchos de vosotros, con corredores por cierto, en ese último equipo de Euskaltel había nombres que hoy en día todavía están en el pelotón y que son grandes referentes, los hermanos Izeguirre estaban, Miquel Landa estaba, Pello Bilbao, Lobato, Averasturi, Miquel Nieve, creo que todavía estaba por ahí, Castro Viejo creo que se fue algo antes, pero grandes nombres del pelotón español ahora mismo estuvieron en los últimos años de Euskaltel-Euskadi, nombres tan importantes como Samuel Sánchez, seguramente el corredor con el mayor premio dentro de Euskaltel-Euskadi, que fue el oro olímpico y hacer podio tanto en el Tour como en la Vuelta, Roberto Laiseca, Iván Mayo, es que son nombres Igor González de Galdeano, Igor Antón, Joseba Beloki, Aymar Zubeldia peleando con Amstron y con Ulrich en el Tour de Francia, hay un montón de nombres, la verdad, seguro que vosotros os podéis quedar con alguno que recordáis seguro de aquella época de aquel Euskaltel-Euskadi que llevaba 8 años, desde 2013 hasta 2021, sin volver a estar en una gran vuelta. Y para mí la idea sigue siendo muy similar en este equipo, porque está empezando un poco como empezó aquella aventura del antiguo Euskaltel-Euskadi, porque son realmente chavales que han salido de la cantera, de la cantera que ellos conocen, que eso era uno de los motivos principales de Euskaltel-Euskadi, corredores del País Vasco, o que hubiesen estado en sus equipos de la cantera o canteras del País Vasco, con lo cual creo que la filosofía la siguen más o menos manteniendo dentro de lo que se puede y estamos en ese inicio, ¿no? Apareció Euskaltel la temporada pasada para volver a vestir el color naranja y tener otra vez ese nombre de Euskaltel-Euskadi y este año han logrado la invitación para la vuelta. No han conseguido una victoria de etapa. En el antiguo Euskaltel-Euskadi costó 5 años conseguir una victoria en una gran vuelta, que fue Roberto Laiseca, precisamente en la Vuelta a España. Entonces, yo creo que hay que confiar, porque sobre todo, gracias a la auténtico etapón que hizo Mikel Vizcarra en la etapa de Moss, penúltima etapa de la Vuelta de este año, seguro que lo recordaréis, esas miradas entre los favoritos a la clasificación general, Adam Yates, Enric Mas, Roglic... Nadie quería salir realmente, ¿no?, a intentar conseguir la victoria de etapa. Al final acabó ganando Clemón Sampusán, pero ahí estaba Vizcarra, atacando a los mejores con el mayor naranja y parecía que hubiésemos vuelto atrás en el tiempo para volver a ver a un corredor vestido de naranja ganando una etapa de una gran vuelta. Y yo creo que podemos soñar, ¿no? Ahora vais a escuchar el rato de charla que tuvimos con ellos, que creo que tienen también muy claro en la cabeza que están en un equipo que es historia del ciclismo, del ciclismo mundial, diría yo, no solo en nuestro país, lo tienen muy claro. Y yo creo que ese Tour de Francia 2023, con salida en Bilbao, tiene que ser el objetivo, como ya lo fue del antiguo Euskal-Teleuskadi, porque su objetivo era estar en el Tour y consiguieron tres victorias. Samu Sánchez, Roberto Laiseca e Iván Mayo ganaron en el Tour de Francia y eso es posiblemente lo que más se recuerda, ¿no? De la marea naranja yendo en verano a Francia para animar a sus ciclistas en las montañas. Así que ¿por qué no soñar ahora que ocho años después Euskal-Teleuskadi vuelve a correr una gran vuelta? Ha vuelto a rozar la victoria, en este caso con Mikel Vizcarra, y han sido muy protagonistas, sobre todo los que vais a escuchar, Azparren, Soto y Mikel Vizcarra. Os dejo con ellos. Bueno, pues arriba, aquí a mi lado está Mikel Vizcarra, debajo de mí está justo Azparren y Soto, ahí en diagonal. Que la gente tenía muchas ganas de que hablásemos contigo, porque yo creo que el final de vuelta tuyo dejó muy buen sabor de boca a la gente, con esa etapa de Moss en la que se debió pasar al ataque ahí entre la indecisión de los gallos y lástima, ¿no? De conseguir la victoria. Pero ¿tú crees que has salido ahí también bien de la vuelta, reforzado? ¿Tú has notado ese apoyo de la gente? La verdad que sí, ¿no? Ese mismo día ya después de la etapa tuve un montón de mensajes de gente animándome y que, bueno, quería que ganara yo, ¿no? Yo creo que la gente se identifica con el débil y en ese caso era yo y lo intenté varias veces y yo creo que eso hizo que recibiera tantos mensajes. ¿Qué ha supuesto para vosotros estar corriendo en Euskaltel ya desde la temporada pasada? Pero bueno, como la temporada pasada fue muy rara, voy a contar desde esta por la vuelta del público, sobre todo, ¿no? De la marea naranja. La verdad que un sueño de pequeño, ¿no? Yo creo que todos los chavales de mi generación o un poquito más jóvenes, un poquito más viejos, ¿no? Crecimos con Euskaltel y yo creo que a todos los que nos gustaba la bici y queríamos ser ciclistas, pues queríamos correr en el Euskaltel, ¿no? En el equipo y luego ser partícipe de poder tener esa afición, ¿no? De subir los puertos llenos de gente con la marea naranja, con esos ánimos, con ese pasillo de gente y la verdad que era un sueño de pequeño y que, bueno, se ha cumplido y muy, muy contento, ¿no? Hombre, desde luego. Vosotros que estáis ahí en esa primera temporada, vamos a decir, seria en el Euskaltel, Azparrensoto. Para vosotros, ¿qué supone estar en Euskaltel? Bueno, pues para mí, pues eso, como dice Miquel, es un sueño, ¿no? O sea, al final creces en Euskadi aquí y creces con este equipo, sabes lo que significa, el cariño que le tiene el público y que para la gente al final es más que un equipo, ¿no? Como ya va más allá de lo deportivo. Y entonces, por ejemplo, para mí fue muy especial en la clásica San Sebastián y al final soy de ahí, de mi ciudad, ver toda la gente que se movió, todas las camisetas naranjas, el público que había y eso que el día que hacía no invitaba para nada a eso. Y luego, en la Vuelta a España, yo me sorprendí porque yo creo que ninguno esperábamos que se moviera tanta gente, siendo una vuelta tan sobreña, digamos, este año, ¿no? Sí. Sé que ha tocado tan poco el País Vasco, pero bueno, yo creo que la gente, el público vasco, tenía muchas ganas de que Euskadi volviera a la Vuelta y se han movido, se lo han currado mucho, nos han seguido, sobre todo en esa última semana por el Norte y, bueno, la verdad que ha sido espectacular. No, no, desde luego, ¿eh? Yo ahora os pregunto porque la etapa del Pico en Blanco, que es la de mi tierra, la de Burgos, yo creo que es la que más cerca pegó de estar en la vuestra. Soto, para ti, ¿qué ha supuesto ver, estar ahí en la Marea Naranja, estar corriendo en un equipo tan histórico, ¿no? Bueno, pues un poco de lo mismo, lo que han dicho Vizcarrita y Asparren. Al final, yo también he crecido viendo la Vuelta a España al Tour y además con la Marea Naranja, con Igor Antón, con esta gente, pues haciéndonos levantar desde pequeños del sofá y, bueno, como has dicho, la etapa de Pico en Blanco para mí fue la más especial de todas porque, bueno, nunca había vivido eso en primera persona y, bueno, la verdad que fue muy bonito y Jorge Azanza, de hecho, no lo iba diciendo por el pinganillo, que mirara a la afición, que disfrutara y, la verdad, que es una experiencia un poco rara, ¿no?, porque es difícil de explicar, pero es súper bonita. Oye, de Vizcarra lo tenemos todos más o menos claro, es un corredor tipo escalador, ¿no?, ya lo hemos visto en muchas carreras, pero tú, Asparren, ¿a ti cómo te defines? Porque sí que te he oído alguna vez comentarlo con mis queridos amigos de Alacola del Pelotón, has estado ya haciendo además ahí las crónicas diarias del podcast y todo, y ahí ya te has ido definiendo, pero tú como corredor, ¿cómo te definirías? Hombre, pues sobre todo yo soy un contralogista. O sea, al final es el punto más fuerte que tengo y en el que quiero seguir trabajando y mejorando. Y luego, con eso como base, pues yo qué sé, igual dentro de cinco años, pues igual estoy disputando vueltas de una semana, hombre. Yo tengo muy claro que para una vuelta de tres semanas pues no voy a estar nunca, por como soy, pero eso, pues dentro de cinco años igual, si tienen cronos, pues puedes estar disputando vueltas de una semana de estas que son por unificaciones y tal, o disputando etapas de las fugas, carreras de un día, pues eso, un poquito ese perfil de corredor. Sí, un perfil que no es tan habitual en nuestro país. Tú, Soto, te tiro la primera pregunta y luego voy a los resultados. ¿Tú cómo te defines a ti como ciclista? ¿Qué tipo de ciclista eres tú? Yo, como suelo decir, soy un todo y un nada. A ver, explícame. Voy bien en todos los terrenos, pero no soy ni excavador puro, ni soy esprinter, ni, bueno, ni robador puro. Entonces, al final, pues bueno, me defiendo en todos los terrenos. Creo que le puedo echar una mano, siempre que estoy bien de forma, pues también puedo estar ahí arrimando un poco en los puertos, ayudando a Vizcarra y a esta gente, pero bueno, soy consciente que nunca voy a estar al máximo nivel de tú a tú con Pogac, a Rogri y a esta gente. Eso se lo dejo a Vizcarra, que para eso es el bueno. A ver si el año que viene, ya sabéis, el 16 de diciembre se anuncia el recorrido de la Vuelta 2022. A ver si vuelve a pasar por el País Vasco, porque tú, Vizcarra, has estado en las últimas vueltas con Murias pasando por el País Vasco. Imagino que, te imaginas, que con Euskaltel eso va a ser todavía más gordo. La verdad es que fue muy, muy bonito, ¿no? La llegada a Hoy, la etapa de Bilbao el año siguiente. Bueno, la afición que hay aquí es espectacular, ¿no? Y la verdad que se vuelca con el ciclista y generalmente, encima, pues siempre tenemos etapas atractivas que eso siempre ayuda, ¿no? Y bueno, pues sería la verdad que muy bonito, ¿no? Que en 2022 haya una etapa o más de una. ¿Por qué no en Euskadi y que estuviéramos allí y que pudiéramos disfrutar de la carrera, de la marea naranja, de ese pasillo de ánimos y darlo todo en la carretera para devolverles ese cariño. Álvar pregunta, ¿cómo es tener que aguantar a un veterano vacileta como Mate cada día? Sobre todo para los jóvenes. Yo os la tiro, Mate que estuvo por aquí también contándonos lo de la vuelta de la vuelta, que esto está ya grillado por tres. ¿Cómo es Luis Ángel Mate? ¿Qué ha aportado Luis Ángel Mate a Euskaltel? Y ahora hablamos de cómo ha sido la piña dentro de la vuelta. No sé quién quiere contestar. Oye, pues si no le conoces, te puede matar, ¿eh? ¿No sabes cómo es? Sí, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Croacia vino Echeverría con nosotros a correr. Claro, destallate. Vienes al equipo nuevo, no sé qué. Claro, te pillan Mate por banda. ¿No sabes cómo es? Que hoy día se pensaba que Mate le odiaba. ¿Pero qué le pasa a él? ¿Pero qué le pasa? Está enfadado conmigo todo el día. Ha sido el jefe ahí dentro, tío. Es que Mate es Mate. Él y Lovato son un poco, pues eso, antes de carrera los que iban ahí un poquito marcando. Luego, la verdad que los dos, Miquel y Turria bien jarra, son gente que en el pelotón, hostia, pilota mucho. Y Turria, sobre todo, anda siempre muy atento. Es difícil que le pille algún corte y en el pelotón yo creo que sí que ha sido un poquito más el que ha solido llevar la batuta muchas veces. Estoy seguro de que hoy no tengo ni que hacer la pregunta, porque es si os gustaría o no que Euskaltele Euskadi tuviese una invitación, porque yo creo que otra cosa no va a poder ser para el Tour de Francia 2023. Si os gustaría que volviesen a correr el Tour de Francia, eso sí, se lo van a tener que ganar en la carretera. La temporada que viene van a tener que subir el nivel, eso siempre, y volver a ganarse. Primero la invitación a la vuelta y soñar con lo que pueda pasar en la temporada 2023. Ha vuelto Euskaltele Euskadi a una gran vuelta y eso es, otra vez, historia del ciclismo. Nos vemos en nada con ese vídeo del Giro de Italia. Un abrazo. Un abrazo.